Otra vez, la secretaria de Educación de Chiapas, Rosaidea Domínguez, vuelve a ser acusada por malos manejos de la institución y ahora, docentes de educación especial la señalan de apartar lugares en la cadena de cambios que hoy inició. Se supone que debería dar inicio la cadena de cambio del nivel de educación especial, sin embargo, nos estamos manifestando los trabajadores de dicho nivel por todas las inconsistencias que hay en la cadena de cambios. Se están escondiendo los lugares. Antes de comenzar con esta manifestación, las y los docentes quisieron entablar un diálogo para conocer el nuevo mecanismo, que ahora es en línea, pero acusaron que no hubo respuesta. Sin embargo, la jefa del departamento no llega a trabajar los días lunes y hoy quiere imponer una cadena de cambio basada en una convocatoria que firmó la secretaria de Educación. Sin embargo, hay arbitrariedades en esos puntos de la misma convocatoria, es decir, una jefa del departamento está pasando por sobre la autoridad de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Este día, un empleado de la secretaría únicamente salió a darles un código QR para hacer una fila virtual y empezar con el trámite. Hay lugares que nos están escondiendo también y todos queremos llegar a nuestro hogar, eso es un hecho. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está compartiendo un QR para poder entrar de manera virtual a la cadena de cambios, eso es lo que están haciendo. ¿Es legal y corrupción? Sí, pues claro, eso no es legal. La cadena de cambios es presencial, no es de virtual. Entre las irregularidades que se han hallado es que la cadena de directivos y supervisores debe ser primero para que las vacantes sean ocupadas por los que vienen de abajo. Otra más, es que el escalafón definitivo se debió emitir en junio, no obstante, apenas les llegó. Por todo ello, hay molestia. Desde que ingresó la maestra Gabriela Mesa Figueroa ha violentado demasiado el derecho de los trabajadores. Ha cerrado espacios, le ha quitado el derecho a los niños con discapacidad de atener la atención porque ha cerrado espacios con el argumento de que no se justifica. Le dio plazas a sus compañeros que estaban ahí en el nivel y los tenía comisionados, cosas que están en contra de la normatividad. Sin embargo, ella dice sí que se cumplan la normatividad, pero no la cumplen. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.